¿AMLO decidió inundar zonas pobres de Tabasco para salvar la refinería de Dos Bocas? En redes sociales comienza a circular un audio donde se explica que supuestamente el presidente López Obrador decidió inundar las zonas pobres de Tabasco para salvar la refinería de Dos Bocas. Escúchenlo. Mira, si hubieran abierto las compuertas hacia precisamente el poniente de Villahermosa, a todos los ríos, desde el que está ahí saliendo es AMSA, Villahermosa, entonces sí se hubiera inundado Jalpa, Nacajuca, Comalcalco y Paraíso, los terrenos de la refinería. ¿Por qué? Porque por ahí están precisamente el río Samaria y los otros afluentes que pasan por Villahermosa que van a descargar hacia unas lagunas que rodean todo el puerto de Paraíso, que se llaman la Laguna de Mecoacán, la Laguna de Pomposú, la Laguna Machona. Entonces, este hijo de la chingada sabe que de llegarle el agua a los terrenos de la refinería, pues te imaginas, no que no se iba a inundar, aunque le hayan subido tres metros, entonces se iba a armar un desmargue mucho mayor. Entonces, la realidad es de que, qué madres que prefirió inundar Villahermosa, digo, inundar otras zonas que no Villahermosa, no, prefirió romperle la madres a cuánta pobre gente pobre, de los municipios de Jalapa, de Macuspana y de la Colonia de las Garriotas de Villahermosa, que se inundaran sus terrenos de la refinería, porque entonces ahí sí le van a probar que su pinche obra es una porquería, ¿no? Entonces, con haber desfogado el agua hacia los otros ríos del poniente de Villahermosa, con eso no se hubiera inundado nada, nada, nada de Villahermosa, pero sí le hubiera llegado todo el golpe de agua hasta la zona baja, que es la salida del puerto de Dos Bocas. Entonces, pues sí, cabrón, él se protegió, le valió madres chingarle la vida a 200 mil personas, mientras se proteja a él y su pendejez de decisiones y de estupidez, él feliz, güey, y feliz de estar actuando allá con sus paisanos, para hacerles creer, ¿no?, que la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra, ¿no?